hola a todos bienvenidos al mundo de mel hoy voy a hacer el tag de youtube son 15 preguntas que más o menos son iguales a las de todos los otros youtubers pero yo le he añadido algunas más espero que os guste la primera es cuál fue el primer canal al que te suscribiste yo exactamente no recuerdo cuál fue el primero pero el que recuerdo que fue que fue hace más tiempo o sea yo creo que fue el primero al que yo me suscribí fue o modern mind que era de costura de aprender a coser porque tuve una temporada que quería aprender a coser y ese canal lo explicaba genial me suscribí a ese canal creo que fue el primero pero no estoy segura la verdad número 2 has cancelado alguna suscripción sí por supuesto que sí me he suscrito a canales que luego o han dejado de subir vídeos o me ha dejado de gustar su contenido o por lo que sea pues no no me apetecía seguir suscrita y lo cancelé claro que sí número 3 has dado dislike a algún vídeo sí sí si no me gusta el vídeo o hacen clickbait que es esto de que en una en la miniatura te ponen algo que luego no corresponde con lo que estás viendo pues eso me da mucha rabia o que te pongan en el título que vas a encontrar tal cosa y no es lo que no es lo que vas a encontrar que luego en la descripción del vídeo no hay lo que tú buscabas entonces pues sí le he dado dislike a algún vídeo número 4 cuál es tu youtuber favorito hombre y mujer el de hombre lo tengo claro es auron play el de mujer ahora mismo no me pierdo ningún vídeo de tamara por pero además obviamente hay más hombres y más mujeres que me gustan pero si tuviera que elegir uno de cada pues esos dos número 5 te importa el número de suscriptores hombre yo pienso que a todos le importa el número de suscriptores cuantos más suscriptores más visitas vas a tener aunque eso muchas veces no tiene que ver no tiene nada que ver con los suscriptores lo que importa es quién ve tus vídeos pero los suscriptores es como que son más fieles son los que van a ver siempre tus vídeos aunque no tiene que ver tampoco porque hay vídeos que tienen más visitas y menos visitas no tiene nada que ver pero bueno yo pienso que a todos le importa el número de suscriptores que tiene a ver si me importa la verdad cuantos más suscriptores más ilusión me hace la verdad no me gusta ver cómo va creciendo aunque sea poco a poco más de ilusión número 6 has hecho alguna amistad en youtube bueno esta es muy especial porque sí sí que he hecho amistades en youtube no pensé hacer amistades en youtube no no era lo que buscaba la verdad simplemente buscaba un hobby un entretenimiento y ya he conocido unas cuantas chicas majísimas desde que os mando un beso a todas tenemos un grupo de whatsapp maravilloso y cada día va creciendo más casi a diario tenemos chica nueva así que estoy muy contenta de formar parte de ese grupo y a todas os invito a que hagáis este tag también número 7 cuál es el peor comentario que te han dejado pues en el vídeo ese que tiene tantas visitas yo la verdad no esperaba tener tantas visitas en un vídeo entonces fue de los primeros vídeos que grabé aunque tampoco es que lleve tanto tiempo pero sí que hay gente que me ha dicho que le tengo que poner más ganas y que principalmente la palabra que más se repitió fue que le tenía que poner más onda a los vídeos y a ver yo entiendo que no soy muy abierta ni muy extrovertida ni muy tal lo intento ser lo más extrovertida que puedo pero yo pienso que poco a poco me voy soltando más aún no no estoy muy familiarizada a lo de tener una cámara delante y grabar la verdad espero soltarme poco a poco cada vez más y también hubo un comentario que me dijo que vídeo más malo todo en el mismo vídeo y qué vídeo más malo que no no se puede creer que haya grabado un vídeo con tan pocas ganas o algo así una cosa muy rara todos los comentarios negativos han sido en un solo vídeo y es el vídeo que más visitas tiene mi canal número 8 qué cambiarías de ti en youtube pues como acabo de decir me gustaría soltarme más me gustaría que mis vídeos tuvieran mucha más calidad me gustaría aprender a editar mejor me gustaría principalmente soltarme más y expresarme mejor a la hora de hacer los vídeos porque creo que puedo mejorar mucho más todavía número 9 crees que todo el mundo es capaz de hacer vídeos yo creo que sí yo creo que si quieres puedes mi frase preferida es si puedes soñar lo puedes hacerlo así que yo creo que si es realmente lo que quieres puedes hacerlo si tu problema es que no sabes editar si tu problema es que no sabes editar hay gente que sube vídeos sin editar lo grabas y lo subes pero si tienes ganas de aprender a hacerlo no cuesta nada hay muchos vídeos en internet que te enseñan a hacerlo yo he aprendido muchas cosas gracias a youtube ya no sólo no sólo en relación a hacer vídeos sino muchas otras cosas cualquier cosa cualquier duda que tengas la buscas en youtube y ahí está fijo porque hay todo hay de todo así que yo creo que cualquier persona puede hacer lo que se proponga número 10 como y cuando grabas pues yo normalmente grabo cuando mi hija está durmiendo por eso en la mayoría de los vídeos hablo tan bajito principalmente porque no tengo micrófono y o sea es el móvil lo que está grabando todo y y claro si la niña está durmiendo tampoco me puedo poner a hablar demasiado alto y como grabó pues tengo el móvil en un trípode tengo aquí una lámpara y es lo que me da así un poquito más de luz y nada estoy aquí sentadita grabando un vídeo y número 11 cuando empezaste a grabar vídeos y por qué vale yo empecé el canal porque la verdad es que este canal empezó no por mi sino porque mi pareja quería hacer vídeos de las cosas que él hacía mi pareja empezó a hacer este tipo de cosas o cualquier otra cosa porque él es muy manita siempre está haciendo cosas así manuales entonces dijo voy a hacer fotos del proceso me haces un vídeo y lo subes a youtube y empezamos así el canal la verdad y yo le dije te importa que grabe un vídeo y lo suba a ver si me atrevo porque yo ya hacía tiempo que tenía ganas de tener un canal de youtube pero no me soltaba no me decidía entonces le dije si no le importaba que usase su canal como conejillo de indias vaya y me dijo que si es que sin problema entonces claro grabé el primer vídeo y eso va a ser la siguiente pregunta número 12 cuál fue tu primer vídeo y cuándo lo subiste pues el primer vídeo fue un hall de aliexpress porque mi idea de si hacía un canal era principalmente para hacer halls de aliexpress pero obviamente no compro tanto como para sólo subir halls de aliexpress entonces subo más cosas pero principalmente son halls y la verdad es que me gustó aunque noto que el vídeo pudo ser mejor pero tenía muchísima vergüenza aún hoy en día me cuesta bastante si hay alguien aquí a mi lado yo no soy capaz de grabar porque me muero la vergüenza que lo voy a hacer entonces espero ir soltándome y cuando lo subí el primer vídeo lo subí el 9 exactamente el 9 de febrero de 2017 pregunta número 13 por qué elegiste este nombre para el canal vale el nombre también se lo cambié inicialmente era otro era fma que son las iniciales de mi pareja mía y de mi hija pero decidí que tenía que cambiarle el nombre porque no lo relacionaba conmigo era como que no lo sentía mío sentía que era el canal de él y entonces yo me apoderé de ese canal y le quise cambiar el nombre y le puse el mundo de mel porque son es 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 como mi mundo es como que os dejo entrar en mi mundo os cuento pues todo lo que a mí me apetece contaros y es como que entráis a hacer parte de mi mundo y el nombre también me ayudó una una fan a elegirlo entonces es muy especial el nombre porque realmente no lo elegí yo sino que lo eligió una fan así que está muy guay espero que os guste también le cambié la foto porque al principio era un pajarito un gelguero y le puse una foto mía y pienso que así tiene más que ver conmigo entonces siguiente pregunta número 14 con qué grabas ya lo dije varias veces es con la cámara delantera de mi móvil el iphone 7 plus y claro podría grabar con la trasera que tiene más calidad pero necesito verme para ver si está todo bien y para ver si está grabando y todo eso así que espero dentro de poco poder comprarme una cámara y dejar de grabar con el móvil y última pregunta número 15 qué editor de vídeos usas yo uso Filmora Wondershare me parece un editor genial súper fácil de usar tiene un montón de efectos y de plantillas chulísimas y me encanta la verdad me gusta muchísimo os la aconsejo si estáis empezando o si estáis buscando un editor de vídeos os la aconsejo muchísimo está muy chulo y hasta aquí el tag de hoy espero que os haya gustado muchísimo y como ya dije antes a todas las youtubers que estáis viendo este vídeo os animo a que lo hagáis podéis usar estas preguntas o cambiarlas usarlas que vosotros queráis y espero vuestras respuestas y si decidís hacerlo dejármelo en comentarios porque yo quiero verlos así que darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y seguirme también en instagram y nos vemos en el próximo vídeo chao aquí una aquí una tengo aquí una lámpara número 11 cuando cuando empezaste a grabar en febrero de este año febrero de 2016 febrero de 2016 febrero de 2016 16 Bueno, quiero contestar esta pregunta y no paro de estormar Vale, ¿con qué editor editas? No, yo pienso que a todos le importa el número de suscriptores que tenga Que tenga